Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al licenciado Antonio Chedragui Volado, amigo, presidente del patronato del Heróico Cuerpo de Bomberos Conurbados y también gran amigo del municipio de Acá del Río. Muchas gracias por tu apoyo y por acompañarnos. Y de igual manera, saludo con mucho gusto a su señora esposa Alejandra Estivalet. Bienvenida, señora. De igual forma, saludo a todos y cada uno de los elementos de esta gran institución que el día de hoy está de manteles largos. Muchas gracias por acompañarnos. Su trabajo es fundamental para la seguridad de nuestra ciudad. Saludo a los integrantes también del patronato de bomberos conurbados, a mi amigo Alejandro Gómez Barquín. Muchas gracias, Alejandro. A mi amigo José Luis Leal. Gracias. Y al señor José Manuel Urreta. Muchas gracias. Agradezco la presencia. También, como siempre, gracias por tu apoyo. Susi Tiburcio, mi síndica única. A la bombero, Magali. A Edo Fuentes, muchas gracias. A mi director de protección civil, Jorge Rojas. Y a mis regidoras y regidores aquí presentes. Boca del Río es un modelo de ciudad que inspira por su trabajo, por su historia y por el gran sentido de pertenencia que hemos construido juntos en esta comunidad. Pero esto no sería posible sin el aporte de la sociedad civil organizada y de muchas mujeres y hombres que todos los días dan lo mejor de sí para que Boca del Río siga creciendo para consolidarse como lo mejor de Veracruz. Por eso me da mucho gusto poder estar con mis amigas y amigos del heroico Cuerpo de Bomberos Conurbados ya que ustedes son muestra de lo que somos en Boca del Río. Este reconocimiento para ustedes también porque nunca bajaron la guardia durante los años que la pandemia detuvo al mundo ya que siempre estuvieron trabajando y arriesgando su integridad para cuidar la vida de las familias de la zona conurbada. Su trabajo, esfuerzo y dedicación nos hace sentir orgullosos y agradecidos con el desempeño que muestran todos los días al salir de casa y estar alertas para atender cualquier siniestro en esta ciudad y en los municipios vecinos. Agradezco y reconozco particularmente el esfuerzo, trabajo, dedicación y entrega del patronato que preside Antonio Ochedrago y Volado ya que gracias a su liderazgo y desempeño hoy podemos contar con un cuerpo de elementos que arriesgan su vida misma para atender los incendios y eventualidades de riesgo. En particular, para mi gobierno, su presencia es símbolo de calma cuando el desastre está presente ya que el heroísmo que desempeñan colocando su vida en riesgo con la finalidad de salvar a otras es un mensaje fuerte que nos sirve de ejemplo a quienes estamos en el servicio público. Este día es un recordatorio especial para expresar las palabras de agradecimiento para todas y cada uno de ustedes quienes día con día salen para mitigar las desgracias que se presenten en cualquier parte de la zona conurbada. La confianza que ustedes inspiran en nuestra gente es porque nos los han demostrado con entrega, dedicación y gran vocación de servicio. Por eso quiero aprovechar el acto de hoy para reconocer su labor y su heroísmo, principalmente porque arriesgan su vida cuidando la nuestra a través del regreso de un bono económico de 10 mil pesos que mi gobierno hará patente año con año como reconocimiento a su gran valor. Aunado a ello, también hacemos entrega de una aportación para el patronato a fin de sumar esfuerzos en este trabajo titánico para tener un cuerpo de bomberos bien equipado y dar respuesta a cualquier siniestro. Es preciso resaltar que los cuerpos de protección civil municipal junto con el cuerpo de bomberos conurbados siempre suman esfuerzos para brindar seguridad a los municipios de toda la zona conurbada. Es decir, no solamente están aquí en el municipio de Boca del Río también acuden al llamado y a la solidaridad en donde se les requiere. Entonces, estos beneficios que llegan a la corporación también van a llegar directamente a los ciudadanos de toda la zona fortaleciendo, por supuesto, la cultura de la protección civil y la mitigación de riesgos. Un bombero mejor capacitado disminuye también los riesgos tanto para su vida como para las que las protegen. Y por eso es importante seguirles dando todo el apoyo ya que es uno de los compromisos de mi administración como desde hace varios años lo hemos demostrado con el acompañamiento desde que tuve la oportunidad de ser diputado local y pude contribuir a esta gran institución. Sabemos que hay mucho por hacer todavía pero hoy damos un paso sólido en el reconocimiento a su profesionalismo y por un objetivo en común que es servir a nuestra comunidad. Que este día sea motivo para seguir reconociendo su trabajo y promoviendo la cultura del cuidado en este municipio. Que gracias al valor y al esfuerzo de todos ustedes Boca del Río sigue consolidándose como lo mejor de Veracruz. Muchísimas felicidades a todas y a todos y sobre todo muchas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!